... Muchas veces a mí se me han ocurrido historias a raíz de espacios, pero siempre sin perder de vista que lo humano es mi principal materia El observatorio es un lugar como muy idílico en medio de Madrid, que no conoce casi nadie. Y que teniendo orgullizos de la ciudad, aquí hay un espacio para estar en silencio, para observar el mundo. Pues me definiría como alguien que le encanta estar jugando constantemente. De hecho, gracias al teatro y a la pintura, pues puedo seguir jugando sin esconderme. Con mi última película, con Como la espuma, teníamos esta casa como origen del proyecto. Y a partir de este lugar, pensé qué podía contar en este lugar. Así que un día, estaba en la oficina y dije, imagínate que cinco años atrás, estaría como un fósil. Así que ese fue el momento, así que decidí quitar mi trabajo y mirar lo que realmente me refiere. Estamos en un lugar muy especial para mi abuelo. Decidió que Segovia iba a ser, digamos, el catalizador y el contenedor de todas esas experiencias. En este ajetreo de trabajo, de vez en cuando, parar y estar en un sitio donde no haya nadie, pero que tenga ese punto mágico. Muchas veces veo una localización de la que me enamoro y busco la historia que voy a dar en ese lugar. Muchas veces el lugar es lo principal para mí. Cuando llegué a Madrid, no conocía a nadie, no conocía a ningún sitio. Y la verdad que cuando lo ves por primera vez en directo, es que es, es que es mágico. Para mí hay dos luces que se repiten exactamente igual en un mismo día, que son justo antes del amanecer y justo antes del anochecer. Es esa especie de luz indefinida. Los espacios son muy diferentes entre sí. La luz que entra en las habitaciones es diferente y eso me va a ayudar mucho a contar esta película para situar al espectador rápidamente en cada uno de los espacios. La ciencia y el arte estamos muy conectados. Por la curiosidad, por hacerse preguntas continuamente sobre el mundo. Sí, es cierto que hay una conexión de no quedarse en donde estás, sino de trascender. Y este lugar a mí me permite trascender, claro que sí. Cuando estoy cocinando, creo que es muy relajante. Una vez que estoy haciendo un loco, estoy muy desconectada, así que estoy en paz cuando estoy cocinando. Sí, hablo impresionante porque es que él está en todos lados. Está en los cuadros, en cómo encendía esa chimenea, en el día pasear. Es un espacio muy personal, muy personal y que a mí me transmite muchísimas cosas. Es una casa muy agradecida ante la cámara. Era el personaje número 16, por así decirlo, y al mismo tiempo que el espectador va descubriendo esos lugares, los personajes también. Y es como que tú estás viendo la vida desde una casita de cristal. Todas estas cosas a mí me estimulan mucho y me permiten pensar que soy privilegiada en poder estar aquí. Son olores, son sonidos, es silencio, es realmente darte cuenta de lo grandioso que es lo que hay más allá de las nubes. Por esto he escogido este lugar, desde luego. Y luego, evidentemente, uno crece, uno se hace mayor y de repente la dimensión y la percepción de todos estos espacios cobra un significado distinto. Y empiezas a sobrecogerte diciendo, claro, es que aquí hay mucho, aquí hay muchísimo, aquí hay muchísimo que no se puede dejar así. Gracias por ver el video.